¿Sabías que ahora existe la tecnología de rayo láser para la cirugía de catarata? Yo soy el Dr. Rafael Collazo y en Clarky Collazo Ophthalmology ahora tenemos esa tecnología accesible para nuestros pacientes. Si te han diagnosticado con cataratas y estás contemplando cirugía, ven y haz una consulta con uno de nuestros cirujanos. Para una cita, llámalo 844-COLAZO. Clarky Collazo Ophthalmology. Para que veas las cosas lindas en tu vida. Gracias por ver el video.